Este es un nuevo 2015 Honda Fit. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina. Aire acondicionado. Vidrios tintados. Faros con luces activas. Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.